Bukele Para unos es el diablo, para otros su contrario. Los primeros denuncian que acabó con la democracia, los segundos celebran que recuperó la tranquilidad en un país y ahora viven en un clima de seguridad nunca antes conocido. Actuando sin miramiento alguno con las normas legales de su país, que ha ido ajustando de acuerdo a sus necesidades, hasta saltarse la prohibición a la reelección que ganó con un rotundo 84,6%, con los órganos de control a su servicio, así como el legislativo totalmente controlado, el hoy presidente de El Salvador va fundiendo un régimen autoritario, blindaje, para convertir a su país en apenas dos años en uno de los más seguros de la región. Precisamente, aprovechando la popularidad del 85%, ganada con la militarización de la vida diaria del pulgarcito de Centroamérica, como es conocido el país de Farabundo Martí, su presidente aprovechó para asegurarse, para sí, poderes absolutos, tramitados por medio de un régimen de excepción prolongado mes a mes a lo largo de casi dos años. El giro liderado por Bukele hacia el Seguritismo empezó hace 24 meses, cuando se presentó la última masacre a manos de las pandillas, ocasión aprovechada por el presidente para romper en marzo de 2022 las supuestas negociaciones que traía con ellas. El éxito no se dejó esperar. De más de 3.000 homicidios en 2018, El Salvador pasó a poco más de 150 en 2023. Y por comparar, en Costa Rica, el país más estable de la región, con un millón de personas menos que en El Salvador, que suma 6.300.000 pobladores y una densidad poblacional tres veces menor en 2023, hubo más de 900 homicidios, lo que algunos califican como el año más violento de su historia. Eso sí, Bukele ha tenido que militarizar el país y meter en la cárcel a casi 70.000 personas en dos años y ahora debe gestionar una de las mayores tasas de población carcelaria del mundo, con alrededor de 100.000 presos en total. En Nicaragua, con un poblamiento similar, hay alrededor de 21.000 y en Costa Rica, 15.000. Por medios electorales, denunciados por algunos como viciados, controla de manera casi absoluta el poder legislativo. El judicial no lo cuestiona ni le niega nada. Con capacidades comunicativas evidentes, con tonos y modos irónicos, burlescos para sus contrarios, logra conexión con los sectores jóvenes de la clase media y alta, que lo sienten cercano, y con los adultos alcanza empatía por su mano dura, prolongada hasta hacer del Salvador una cárcel. Y no es exageración, para encerrar tanto pandillero como personas en general sospechosas de serlo, el Estado construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una macro cárcel para 40.000 presos que no tienen derecho ni a visitas ni otros derechos básicos. Con motivo de las elecciones, el presidente abrió sus puertas a periodistas, youtubers, influencers, que pudieron mostrar ese lugar diseñado para la tortura aséptica, donde se asinan los presos y se les despoja la intimidad. Pero no entró ninguna madre ni ningún otro familiar. A los internos los desnudan, los apilan en ropa interior, los amalgaman sin luz solar pero con luz eléctrica las 24 horas del día. Apenas vemos ojos, sino piel marcada por tatuajes y el gris de las cabezas rapadas. Parece más una granja avícola que un lugar donde habiten seres humanos. Casi ninguno de ellos provendrá de sectores acomodados. No hay que olvidar que tras cada preso hay una familia, una madre, un padre, hermanos, de los pueblos, muchos de ellos parte de los sectores populares, excluidos, negados de derechos. Objeto por años de violencia abierta o encubierta en la negación de sus derechos fundamentales. Familias mayoritariamente rotas por la obligación de parte de los suyos de emigrar al país del norte, en busca del tan difundido sueño verde. Para ellas no hay alternativas, solo policía, ejército y cárcel. Su partido, titulado Nuevas ideas, parece huérfano de ellas, apegadas a las de siempre. Como todo estado autoritario, militarista, con ínfulas de dictadura, las ideas con las que gobierna son las ya conocidas en otras latitudes cuyos gobiernos también han alcanzado cierta estabilidad y tranquilidad en el cuerpo social. O temor, miedo oculto o disimulado, para ser más directos. Mano dura, cárcel, intimidación, bala, falsos positivos, como se conoce en Colombia. Y en lo carcelario, disciplina, sin ocultar desprecio por la supuesta resocialización para la cual está hecha. Control penitenciario deshumanizado, enviando a través de los humillados, que son tratados como animales, un intimidador mensaje al resto del cuerpo social. Vigilar y castigar, resumió en un libro sobre el penal algún teoría. Y en El Salvador, no hay duda de ello. La cárcel es para castigar, para destruir, para vengar. Algo que supuestamente el régimen capitalista había dejado a un costado. En otros países de la región y del mundo, en los que la cárcel solo está hecha para castigar y destruir, lo niegan. Bukele lo reconoce, no de palabra, pero sí de hecho. Y no solo es en el encierro donde impera la mano dura, también en la calle, donde la tranquilidad está recuperada. Pero solo se garantiza que así sea con la existencia de un inmenso aparato de seguridad imposible de prolongar en el tiempo. El gran hermano no solo te ve, sino que, además, te intimida, te golpea, te esculca en cualquier lugar y momento. Una seguridad supuesta que oculta que los problemas estructurales que le dan origen siguen ahí, intactos. Es decir, que como el volcán Isalco, algún día volverán a estallar. Alabado por algunos de sus pares en el mundo, que comparten su visión neoliberal de la realidad, y envidiado por otros, sus métodos pretenden ser aplicados en otros países, pero sin lograr hasta ahora réplica efectiva. Lo que sí logra ECO es su desconocimiento de la visión de género en los textos escolares, el desprecio por los derechos de quienes no se amoldan a la visión y prácticas patriarcales, en lo cual se da la mano con Javier Milei, presidente de Argentina. Pasan los meses y Bukele continúa amasando más poder. El 3 de marzo anterior, en elecciones territoriales, su partido ganó 43 de los 44 consejos municipales y 28 de los 44 alcaldías. Un triunfo anticipado con una reforma congregacional gestionada en el 2023, conocida como Ley Especial de Reestructuración Municipal, que redujo de 262 a 44 el número de municipios y sus respectivos distritos. Reforma que fue vista por sus críticos como un paso reformista para controlar el poder territorial. Y el tiempo refrendó la denuncia. Hoy, con todo el poder amasado y a su disposición, los partidos de izquierda y las organizaciones sociales alternativas de base tienen el reto de explicarse cómo este personaje logró arrinconarlos casi hasta su desaparición, al menos institucional. Y al tiempo de ello, reescribir la historia del Salvador desde abajo, en libertad y con imaginación. Hay que aprender de las derrotas. Esta es una oportunidad única para ellos. Si quieres estar al tanto de esta y otras historias, noticias y sucesos, no olvides suscribirte al canal y al periódico desde abajo, la otra posición para ver, escuchar y leer. ¡Gracias! 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 No olvides suscribirte e interactuar con tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!